Amigos sean bienvenidos a este nuevo video, gusto en saludarlos, yo soy Alexis, el día de hoy tenemos la inauguración de la Plaza Flamencos número 9, este nuevo centro mayorista de la familia Plaza Isazaga, así es, hoy es primero de diciembre, ustedes están viendo esto días posteriores, pero les voy a mostrar todo lo que tenemos, el día de hoy vamos a tener comida china, vamos a tener evento musical, vamos a tener la danza de león y del dragón y muchas sorpresas y además una rifa en esta inauguración de la Plaza Flamencos número 9, que es bueno pues el nuevo centro mayorista, como pueden ver nueve pisos de artículos de novedad y de temporada van a poder encontrar aquí, les voy a mostrar todos los detalles que tenemos el día de hoy, como van a poder llegar a esta nueva plaza, bueno pues les queda el metro Pino Suárez, aquí en el centro de la ciudad, ya sea la línea 2 o la línea 1, color azul o color rosa respectivamente, así van a poder llegar aquí a Plaza Flamencos, que les parece si ya comenzamos, vamos conociendo los locales que ya se están instalando, comenzamos. Esta es la segunda entrada que tenemos a la plaza, es el Callejón Flamencos, la otra es la entrada Pino Suárez, así se llama la avenida, entonces esta es la nueva entrada o el segundo acceso, que también podrán acceder aquí a la plaza de forma peatonal. Y bueno ya estamos aquí en el interior de la plaza, tiene el mismo diseño de la familia Plaza Cisazaga y como pueden ver ya están los locales aquí instalados, algunos ya están por quedar en su punto, van a encontrar todo tipo de artículos, no se van a centrar en uno solo, van a encontrar todo tipo de variedad, muy económicos y hacen envíos a toda la república. Les vamos a recordar que el horario va a ser igual de 10 de la mañana a 6 de la tarde, aquí van a poder acceder a la plaza Flamencos número 9. Y bueno así están los pisos, van a poder acceder por estas rampitas que tenemos por aquí, podrán ver aquí que ya es planta baja como lo está enunciando este letrero y por la parte de acá atrás en la rampa vamos a poder ver que existe la planta baja intermedia, así están todos los pisos, van a poder acceder por estas rampitas, ya sea también por escaleras o por los elevadores, piso 1, piso 1 intermedio, piso 2, piso 2 intermedio y así sucesivamente. Muy padre ¿no? Continuemos. Pues mira nosotros vamos a especializarnos en todo el juguete de temporada, ahora en esta época de reyes traemos todo lo que es balas, pistolas de hidrogel, muñecos para los más chicos también de hidrogel, legos, balones, montables. ¿Qué horario van a manejar aquí en la plaza? Vamos a estar de 9 a 6 de la tarde. ¿Piso local? Estamos en el piso intermedio 1, local 112. Aquí lo van a encontrar en la rampita ¿no? Aquí vamos a estar. Bueno, pues aquí los esperamos a todos, muchas gracias. Gracias. Y bueno, ya estoy aquí con mi amigo Alex de Xinguanchi ¿verdad Alex? ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí encantados una vez más de acompañarlos a una nueva inauguración, ahora estamos aquí en Plaza Flamencos, grandes sorpresas, productos innovadores y pues la tradicional milenaria danza de león y dragón chino para brindar abundancia y prosperidad para el lugar y para todo el público que nos quiera acompañar el día de hoy. Para el tema de la lechuga y todo esto ¿verdad? Aquí vamos a tener el ritual de la lechuga que es para la abundancia, incluso si vienen, pues se dice que por ahí si toman un pedacito de la lechuga es de buena suerte para todo el año. Vamos a estar haciendo un recorrido en toda la plaza. Ok, muy bien. Pues adelante mi Alex, mucha suerte. Muchas gracias y ahí nos vemos. Y bueno, pues dicho y hecho, comenzamos con la danza del dragón, siempre imponente y por supuesto acompañando el corte de listón para dar inicio a esta inauguración. Y bueno, una vez que sucedió, el dragón empieza a dejar ver su largo cuerpo para deleitarnos con sus colores. El equipo de Shin Kuan Shi rifando como siempre, ingresando a las instalaciones para toda la gente que fue a acompañarnos pudiera presenciarlo de manera importante. Recalcando que agradecemos a todos los asistentes por su presencia, claro que sí. Disfrutando del show, pudieron grabar, tomarse fotos y tocar el dragón. Ya están en posición la lechuga y mandarinas, símbolos de buena suerte y abundancia. Mismo caso, leones en posición para dar inicio a la danza. Siempre es fascinante ver el show tan completo y qué mejor que en esta inauguración de la Plaza Flamencos número 9. Los leones son muy amigables y se dejan acariciar por las personas. Obvio, también vemos sus increíbles acrobacias. Aquí los leones ya están tomando las lechugas para después arrojarlas a los asistentes como lo comentaba Alex al inicio. Si agarras un pedacito, es símbolo de buena suerte. Ahora que su show en la entrada estaba terminando, era hora de pasar con los locales y clientes a que disfrutaran del espectáculo. Muchas personas se dejaban ver en los pasillos y rampas para presenciar a los leones. Visitaron a nuestros primeros locatarios para darles la bienvenida y desearles lo mejor de los éxitos. Ya se encuentran locales de juguetes, tácticos, navideños, cobertores, peluches, electrónica, etc. Último toque de los tambores para dar fin a esta tradicional danza de león y del dragón. Gracias amigos de Shin Kuan Shi. Punto y aparte le ponemos sabor, dulzura y movimiento. Llegó el grupo musical muy versátil a poner ambiente y hacer que la gente empiece a mover el esqueleto. Cumbia, salsas, merengues, reggaetón, pop, de todo tocaron bastantes horas para que se notara que Plaza Flamencos estaba dando inicio. Agradecemos de igual manera la participación del grupo musical, se rifaron, muchas gracias. Mientras tanto ya estaba en posición la mesa de los regalos en dinámicas y la televisión en la rifa especial de inauguración. Tenías que comprar cualquier producto en cualquier local de la plaza y ya estabas participando. Recibimos varios tickets de compra así que mucha suerte al próximo ganador. Los flamencos aparecieron en nuestros dos accesos para bailar con la gente, dar información detallada o invitar al público a que conozca la plaza flamencos. Y obvio tomándose fotos con los clientes. Y al parecer ya se estaba haciendo gran fila y solo podía significar una cosa. Así es, ha llegado la comida china totalmente gratis a todos nuestros visitantes. Diversidad de platillos para que degustaran lo que quisieran. Pollo, cerdo, mariscos, fideos. Todo estaba delicioso como podrás notar. Y obvio su refresquito para acompañar. Todos vaya que querían un poco sin dejar de lado las galletas de la suerte que también repartimos para ver que te depara el destino. Bueno, finalmente el sonidero Simio Loco ya finalizó el día con las cumbias y saludos para toda la banda. Estuvieron geniales y vaya que sacaron los prohibidos. Todo aquel que bailara también se le daban regalillos. Y bueno, esto fue tan solo un poco de lo que vivimos en la nueva plaza flamencos. Muchas gracias a todos por venir y a todos los organizadores, todo estuvo excelente. A ti también te esperamos cualquier día que tú quieras para que la visites y la conozcas. Te esperamos en tu nueva plaza mayorista favorita, Plaza Flamencos número 9.